Estar en cada propósito, un huerto y un minuto. Ya podemos que tienen la causa de encontrar a él o los asistimientos de la ciudad. Es un asistir para los todos, para todos los víctimas y sus familiares. Y que no es la comunidad, sino que es una comunidad. Gracias. Gracias.